Ok, caíste en este playlist buscando música para Halloween. Esta es mi propuesta para Halloween 2021. Welcome to Halloween. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. El franquio del show. Ya voy a venir con los ganadores de la semana pasada en este podcast Ganas Dinero. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Me gusta poner música, vengo de radio de toda la vida. Esta es mi playlist Halloween 2021. Vamos a comenzarlo así, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Súbele, 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 súbele. A todas las familias que encontró este playlist, súbele volumen. Vamos a rumbear. Vamos allá, ¿cómo es? Se acaba el mundo y no vine pa' prenderte. Apaguen los celulares. Deportense a sus hogares. Y sí que sí que vamos a hacer maldades. Juevan su pulpo. Cuando yo les tire mi susto. En la cintura traigo mi tonto. Mami, yo quiero. Agarraste por el pelo. Mientras te tiro mi lengua en el cedo. Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles. Que tú sabes que yo hago que brillo. Soy el number one más monstruo que los de thriller. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Vamos morena, culipandesa, abastea, cachea. Pero que también bichea, la colfea. Es así no fantasma, oye mi canción y como frontea. No importa dónde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas. Eje el negro yigiri, el enemi de los huasibiri. El que nunca tira trili. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba que el franjo del show está apoderado. ¿Cómo? Vamos. Son las más finas. ¿Cómo? No te digas, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija. No te me corribas y exija. A menos que tú quieras hacer tus palías. Esto no es tu juego. Si yo le eres te veo luego, coge el consejo de tego. Pa' que le diga, viejo, si te va a huir o pelado. Y te sale premiado, pues no haberlo escapuchado. Eso sí es fao. A última hora, vamos a hacerlo con la ropa a puertas. Trago puertas. Nadie piensa cuando va a dar jefa. Sigo con Halloween. El playlist para rumbear en la casa. Este playlist para rumbear en casa. Saludos a mi gente de El & White Collision Center. Este playlist para vacilar sobre el fin de semana. de Halloween. ¿Cómo dice qué? ¿Cómo dice qué? ¿Cómo? Baylen y alejé. Huevan, suden, sientan el poder del reggaeton latino. Baylen y alejé. Huevan, suden, sientan el poder del reggaeton latino. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¡El yé! Esto es lo que quieren, toma reggaeton ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El franquio del show Súbele, 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 súbele Suéltalo ahí, suéltalo ahí, vamos Y si el pueblo pide, dos, tres, cuatro Reggaeton, reggaeton Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y yo suénalo, pa' que yo aceléralo Todo el mundo está bajo y se mueve ese booty, pégalo No me mates la vibra hasta ahora y gozate No te les hace un mami como dice tiro Ya tú sabes quiénes son, me resuelto del montón Dios bendiga el reggaeton, no, man Hasta abajo así soy yo, yankee pasto me infiró Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón Bailando reggaeton No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo voy a dar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Vamos a hacerlo así porque quiero hablar de la gente que presenta este show Quiero también hablar del ganador o ganadora Rápidamente, rápido Esto es rápido Esto es a volar Dice la gente de Golden Crossing Challenge Presentándote aquí a este espacio A la gente de Ismar A mi hermanito Cristian Que siempre andan bailando con este playlist También quiero saludar a mi gente de BX Power Evolution Fitness Para que tú veas que con ellos sí la vas a conseguir Rebajar y demás Aumentar la masa muscular Corredor José en el Office Los mejores abogados en Miami Somos una presentación de B-Med PT Vamos a darle ganador o ganadora rápidamente De la semana pasada O sea, la semana pasada participó Vamos a darle el ganador de hoy Hoy, hoy Vamos a darle rápido porque quiero seguir con la música A ver Vamos a ver quién ganó en el Juego del Dinero Y esto dice así Vamos a ver ¿Cómo? ¿Quién resultaría ganador o ganadora? Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos El Juego del Dinero Si me estás viendo en México Si me estás viendo en Perú Si me estás viendo en Chile En Argentina En Bolivia En República Dominicana A donde sea Yo cumplo Yo mando ese dinerito Y ahí está la ganadora Envió muchas veces la palabra Disfraz Porque hoy Yo sabía que hoy Iba a ser un playlist Dedicado a Halloween Así que Maifel Maifel Campos Felicidades Maifel Felicidades a ti Que siempre estás apoyando La causa del frangio del show Siempre estás ahí conectando Pues gracias Por saludar Por interactuar Y tú que estás escuchando Recuerda que al final De este playlist Voy a estar Regalando dinero Así como lo estás escuchando Regalo dinero Con el frangio del show ¿Qué te parece? Vamos a seguir Vamos a seguir con esto ¿Cómo dices? Halloween Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Está bueno o no está bueno Tú me dices ¿Qué? ¿Dónde está la gente Que quiere house? House House Yo puedo cambiar hoy De ritmo Pongo house Vamos a hacer esto ¿Cómo dice? El frangio del show Vamos Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se También Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Cuando el DJ pone la música Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se También Dale, Jaro, sale y rompe con la batidora Un perreo sin censura Por un hombre Ella no llora No confía en nadie Nadie Ese baby pa' la calle Calle Ella quiere Ella quiere bailar Y quiere Se emborrachar Ella no ama Y no llama Y tampoco reclama Y la busca Es que no quiero hablar Vamos pa' la pared Pa' lo oscuro Pa' ver lo que tú sabes Me estás pidiendo pom Pero aquí no cabe Piso perder el ritmo Y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver como Estoy tan duro Dale, Mike, que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo Siempre yo me curo Yeah Eso es mío, te lo juro Baby Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro Y sin disimulo Es mirándole a la pierna Cuando el DJ pone la música Pone la música ¿Qué? Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que rígale loco Ahora hace lo que quiere Cuando quiere Y si no quiere Eres otro También Jugaremos Mueve Te luce ¿Cómo es? ¿Cómo es? El franjo del show Aquí activo El franjo del show Vamos a hacer esto Que suena lindo Suena bello Y la gente lo quiere vacilar Vengo con la bichota No se sabe si es B o no es B Pero tiene buena música Para ti ¿Cómo? Hola, Georgie Karol G Vamos ¿Cómo? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El franjo del show El franjo del show Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, diviértete, diviértete con esto, ¿cómo es? ¿Dónde está la gente que tiene un flow HP? ¿Dónde está la gente que tiene un flow HP esta noche? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos arriba, vamos arriba, ¿cómo es? ¡Súbelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta abajo, dale! ¡Hasta abajo, dale! El franquio del show Que se van en cuadrillas Desde Carolina hasta La Puntilla Mucha guapería con babillas Estos puertos repuñetas desde las Antillas Los maleantes que guarden los cañones Hoy se baila con cojones Uruguay Rome cocinando reguetones Con aceite de freira y capurrias en piñones Hasta abajo sucios con toda la pandilla Sudando agüita de alcantarilla Esa nalga dándome rosquilla Son más peligrosa que los turistas sin mascarilla Pegando con todos los nudillos A la Villa Margarita en Trujillo Con un feeling, con un cinquillo Crystal light, un galón de agua y ron limoncillo Se siente real cuando el residente narra Porque a mí nadie me escribe las barras Clase de gratis sin pizarra Directamente en el barrio Música sin piano y sin guitarra Escribiendo música sin prisa No monetiza pero los pelos te eriza Pa' el carajo los charts La verdadera copa Y tener a toda la disco Chichando con ropa Aquí no hay fórmula Esto es orgánico Colonizamos hasta los británicos Cuando yo parto el beat Nivel satánico La competencia está con ataque de pánico En estas pendejas Tirando lírica Soy el cabrón, papa De tu fucking papa Lo tuyo es guau, guau, guau Lo mío es ratata Tú eres una cebra Y yo soy white lion, papa Vengo, 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 vengo Vengo, 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 vengo Hasta abajo, dale Hasta abajo, dale Flow, vengo, vengo, vengo El frangio del show Yo quiero si me digas si te gusta esta Y esto dice Ay, 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 Romeo Bad Bunny, baby, baby ¿Cómo es, cómo es, cómo es, cómo es? Me estoy calentando aquí ¿Cómo? Yo sé que al final A mí no me olvides Súbala, 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 súbala Al final Baby, tú extrañas Cómo yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Esto dice así A 200 millas en un jet ski ¿Cómo? El frangio del show Quiero que me cantes esta conmigo Que la vayas en flow Voy a cambiar para el house ¿Qué te parece? House en Halloween ¿Cómo es? El frangio del show El águila Bad Bunny ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué? Estamos locos, estamos locos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A 200 millas en un jet ski Si tú quieres te lo meto aquí Debajo del sol Debajo del sol A 200 millas en un jet ski Si tú quieres te lo meto aquí Debajo del sol Debajo del sol Tempranito en la mañana Morning Pollitos de marihuana Yo en mí Como Llegamos a la Wichi Tacculo en la Flow rikichi Dinero, dinero Me falta wichi Me siento rey Pero richi La nena me salió Bichi Tú no me quieres Mi chichi El traje bañón No es tan caro Es de JCPenny Pero te buceo Debajo con tu tenis A ti te doy a cualquier hora Como a venir Te pongo a tocar Flow A 200 millas en un jet ski Si no quieres pa' mí A darle relevo Yo me atrevo Si es contigo yo me atrevo Te lo juro que lo único que tengo es Té en la mano Y porque estoy a dieta, ¿ok? Debajo del sol Debajo del sol Recuerda que hoy regalo dinero, 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 dinero En el braño del show Métele, Ducastro Métele, métele, métele Súbele Alerta, alerta Alerta Vamos arriba Pa' toda mi gente de Caracas La Vega Montalbán Katia Vamos arriba Betárez, ¿cómo es? ¿Cómo? Vamos Pa' mi gente de Venezuela Puerto Rico Panamá Cuba ¿Cómo dice? ¿Cómo? Vamos arriba Halloween Playlist Halloween 2021 Nos vamos pa'l house Nos vamos pa'l house El franquio del show ¿Cómo es? Dónde está lo que fue Marihuana Dónde está lo que fue Marihuana Mariemu Camarilla, come on, come on, come on 2, 3, 2, 3 Tú hacer eso Súbele, 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 súbele. Dos, tres, cuatro. ¿Cómo dice? Súbele a esto, súbele a esto. ¿Qué dice? ¿Cómo? Vamos arriba, vamos arriba. Venezuela está bailando. ¿Cómo? El Frankie Overshow. Yo creo que tú le subas ahora que me voy al house. Súbele. El Frankie Overshow. El águila, el águila bebendo. El fútbol. El águila chorus. El águila. El águila. ¡Vamos, vamos! Yo quiero que tú lo vayas subiendo, que tú vayas subiendo la energía, es el Halloween para vacilar, el Fraño del Chon, Hyper, papá, Hyper, el águila, el águila, vamos a hacerlo, ¿cómo dice? A la cuenta de tres, todo el mundo con la mano para arriba, ¿cómo es? Come, 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 come. Sube el volumen. Victoria Epicuqui, Byfell, Adriana Gómez, Halloween. ¡Suscríbete! ¡Jugaremos, muévete, luce! ¡Cómo es, cómo es, cómo es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos, vamos! El frangio del show. ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Que estoy lindo, estoy lindo! ¡Esto es lindo, esto es lindo! ¡Como es! ¡Como! ¡Como! El frangio del show. ¡Vamos, prenderla así, vamos, prenderla así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que estoy impinado! ¡Vamos, vamos, vamos! El frangio del show. ¡Ah! ¡Vamos, que estamos aquí! ¡Ah, anda! ¡Estoy hyper con esto! ¡Como es, como es! ¡Prendela, rumba! ¡Prendela, prendela! ¡Prendela, rumba! ¡Prendela, rumba! ¡Estamos aquí! El franquio del show. ¡Gracias! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Vamos! El Águila. ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy, Seme! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¿Cómo es? Playlist Halloween 2021 en el Franjo del Show. Esto dice así. ¿Cómo es? ¿Qué? Yo solo sé que mataron El fraño del show El franquio del show En pleno apogeo, bebé, en pleno apogeo Quiero que lo sueltes, quiero que recuerdes Lo mejor es Ismar Cristian de Golden Thrust Insurance La gente de VX Power Si llaman de mi parte, te dan un descuento Súper especial, ¿cómo es? ¿Cómo es? Se acabó El franquio del show Se acabó La cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena Por eso el cuerpo pide Vamos arriba Vamos arriba El franquio del show El franquio del show El franquio del show Y ahora sí, familia Oye, quiero decirte que yo tengo para ti Las canciones que tú me vas pidiendo Cada vez que conectamos A través del Instagram A través del Twitter Del Facebook Donde sea Que nosotros vamos conectando Recuerda Este show Los viernes Regala dinero Dinero del bueno Dinero porque Porque de eso se trata Quiero regalarte siempre La posibilidad De ganar conmigo En el franquio del show Estoy buscando una Para cerrar Como se debe Como manda Como Dios manda Recuerda que aquí estamos Y voy a dar Después de esta canción Voy a dar El ganador O ganadora No, ya Espérate, espérate, espérate Ya di al ganador Al principio Que fue Mayfell Se llevó 50 dólares Ahora en camino Después de esta rola Que te voy a sonar Te voy a dar La palabra clave Para que ganes La próxima semana Esto dice así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué? No me importa Lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mejor Vivo usted su vida ¿Qué? El franquio del show Vívala, vívala, vívala Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De parito los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Cíguelo! ¡Cíguelo, fumando y jodiendo! ¡Cíguelo, fumando y jodiendo! ¡Cíguelo, fumando y jodiendo! El franquio del show 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 Playlist de Halloween Que viva este peo El desacato Vivete la vida Y disfruta Que nadie me aconseje Que estoy en robo feo 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 No, ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta. El que está borracho con la mano para arriba. Te burlaste, parruta. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta. Pásamela, pásamela. Pásamela, pásamela, Juga. El franquio del show. Que no se te olvide. Durador y felicidades, man. Vamos, vamos, vamos. Cuando me muera, ¿cómo es? Yo. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta. Que viva el teteo, el desacato. Vivete la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta. Vamos arriba, ¿cómo es? Que viva el teteo, el desacato. Vivete la vida y disfruta. Pásamela, Juga, pásamela. Ya lo sabe. Dímelo, Chino. Víctor Cárdenas. Shadow Towers. Diga todo a Donnie. Qué maldito humor. Bueno, familia, nosotros llegamos al final del show. Franquio del show por el día de hoy. Qué bien, la pasamos. La pasamos fenomenal. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Tengo un mensajito aquí de Colden. Tros cinchones, adelante. Tengo un mensajito aquí de Colden. ¡Vamos! 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 La gente está esperando tu llamada para ayudarlos. Baje tu pago eventual y mantenga la misma cobertura porque lleva muchísimo tiempo ahorrando. Y por eso, el presidente feliz, que usted ha estado sabiendo como Juan, que lleva antes de su tiempo, y va a gastar tu dinero, vea parte de nuestra familia. Y con el mensaje de los pesos bajos que trae tu mensaje. Llámame la misma al número que aparece en pantalla. Y no permita que un tigre sea el que mande tu mano en casa. Porque funciona la calidad de tu dinero. ¡Qué linda la vida! Duro con dentro, sin chones. La verdad es que lo saben hacer, lo saben hacer muy bien. Creo hablarte también de VX Power, la plataforma vibratoria con última tecnología creada para los astronautas, aunque usted no lo crea, sí, para los que van al espacio. ¿Por qué? Esta tecnología salió de la NASA porque ellos venían con déficit, con debilidad en los huesos, falta de masa muscular por la gravedad y demás. Así que entonces vinieron acá y los ingenieros de la NASA y toda la gente, los científicos y todo el equipo en general, crearon esta plataforma que lo que hace es fortalecer los huesos. Pero tiene múltiples funciones. Por ejemplo, bajar de peso. ¿Qué te parece? Bajar de peso, como lo estás escuchando. Lo que tienes que hacer es llamar, llamas de mi parte de Frangio del Show, ya, y te dan 100 dólares de descuento, como lo estás escuchando. Son los mejores, de verdad. Llama al 305-491-32, 305-491-32 y vas a tener la oportunidad de ganar la VX Power. Llama de parte de Frangio, son 100 dólares que te dan de descuento, 305-491-32. 305-491-32, tú tienes 10 minutos, yo tengo 10 minutos. Todos tenemos 10 minutos para hacer VX Power. ¡Claro, claro! ¡Mano! Es importante, importante mantenerse, importante mantenerse. Un conductor despistado en el teléfono lo chocó. Y es que los accidentes pasan y la vida te cambia así de rápido. El carro lo reparan. ¿Y a ti quién te arregla? Corredor Husseini. Defenderá tus intereses como tú mereces. ¿De qué trata Corredor Husseini Law Office? Cuando tú vas a firmar un contrato, cuando vas a comprar una casa, cuando te caes en el trabajo, cuando tienes un accidente, tú pagas un seguro mensual, tú lo pagas. Bueno, ese seguro mensual te tiene que asegurar a ti los beneficios que te pertenecen. Pero tú a veces no lo sabes. No lo sabes porque no conoces las leyes, porque estoy en un país de ley y a veces porque no hablas bien el idioma. Para eso está Corredor Husseini Law Office. Dile que lo llamas de mi parte, de Franjo, para que veas que te van a atender. Te van a atender muy bien así, no te estoy llamando de mi parte, quiero decir, pero de mi parte te dan un descuento y te apoyan como es, como debe ser, como apoyan a todos los clientes. Y para finalizar, quiero hablarte de Big Mat PT, Centro Médico de Terapia Física. Te digo algo, Byron de ahí, de Big Mat PT, tiene para ti los IV shots, que son intravenosa, terapia intravenosa, para darte estamina, para darte minerales, que tú vas perdiendo por la alimentación, por el cansancio, por la rutina. Él te va a ayudar a recuperar toda esa energía. Pero tienes que ir y te vas a, por ejemplo, te vas a recuperar si tienes alguna dolencia. Yo siempre digo, si tienes una dolencia en la rodilla, si te está doliendo el codo, si tienes, al flexionar la columna, sabes, agacharte, te está doliendo, tienes que recuperarte. Y eso lo logras en Big Mat PT. Ve a Big Mat PT o llámalos en el número que va a aparecer ahora en pantalla. Es un centro médico y de terapia física. Medicina primaria, laboratorios, radios X, suero, inyecciones de vitaminas. Somos Big Mat PT y estamos transformando vidas. El número es el 786-359-4999. Big Mat PT, transformando vidas. Vamos, vamos allá. Familia, ahora me voy. Gracias por todo ese cariño, por todo ese amor. La palabra clave de hoy. Yo siempre tengo palabras medio cursis, pero bueno, pero así soy, así mismo soy. La palabra que vas a escribir es motivación. Porque es lo que tenemos que tener en nuestra vida para superar todas las metas. Evidentemente, nadie dijo que sería fácil. Pero tampoco es imposible. Así que lo que tienes que tener en tu vida es motivación. Si te conectaste con este playlist, yo lo suelto los viernes, lo suelto los playlists para que te vaciles, para que disfrutes, para que la pases bien conectando con el frangio del show. Dale like, suscríbete al canal, suscríbete. Apóyame allí, suscríbete al canal. Quiero llegar a los 10.000 seguidores lo más pronto posible. Quiero dejar un emprendimiento para mis hijos y este es uno de ellos. Un canal digital que pueda tener ellos oportunidad de manejarlo, de darle contenido y de seguir adelante. Yo soy frangio, nací en Venezuela, en el estado de Tachin, en San Cristóbal. Y me gusta estar contigo a través de la radio, a través de mis cuentas de redes sociales. Gracias por haber viralizado alguno de mis videos en TikTok. Dos millones, un millón cada video. Gracias, te agradezco mucho. Y siempre te digo algo, cuando el camino se pone duro, solo los duros caminan. Yo soy frangio. Yo soy frangio. Un soñador. Está bien, yo soy frangio, pero tú, tú eres genial. Dale con todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue el frangio del show. Show. Esto no es tan solo un show. Esto es el frangio del show. Tanto no es el frangio del show. Yo soy frangio del show. Esto es el frangio del song.